ah ya tenemos público haciendo fila claro tú sabes que la bulla es el que trae la mega es la que es mayra peña cómo está buenos días muy buen día tu amado vine a disfrutar contigo aquí después de la que más que te dimos ayer al aire en serio pensábamos que tú no te ibas a aparecer por aquí claro que sí como a gusto después que me quemaron deja que te vea a diana cuando diana te vea diana raquel oye mira es la primera cara que veo te lo dije ayer te lo dije que mayra iba a ser la primera a qué hora usted llegó yo a las tres a las tres de la mañana y usted a qué hora llegó señor cuatro y media yo trajo las personas a las tres y media a las cuatro y usted señora que ahora llegó 4 y 30 hola qué tal 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 hola hola y buscando la info buscando la info primero pasó yo no estoy bailando pues ponte a trabajar 16 6 24 horas gracias por estar con nosotros a esta hora te das con las noticias con las cuales nos despiertan dame manita, dame manita, manita carita, carita, epa 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 epa, saludo pavo, pavo pavo, pavo, pavo pavo la carita, eso dame, dame, dame carita, carita epa epa, dame carita, carita carita, carita carita, carita dame saludos, saludos, saludos de la cámara, epa epa sigue esta venta a esta hora, gracias por estar con nosotros las huellas siguen vivos desde las oficinas en el Cienciano Pintas con la alegría del público, que lindo, que lindo y a los vecinos, está pasando rico bien rico, y viste que va en aumento la fila cada vez que miro para allá, es más larga y más larga de pronto el gobierno dice mire, queda prohibido el uso del pavo para la celebración del Día de Acción de Gracia tú sabes que puede pasar puede suceder, claro tú sabes, porque se inventa una cosa venga, venga por acá si, si la pregunta si, la peta mete la mano revolución entonces pero digamos digamos que en Estados Unidos dicen no, prohibido el uso del pavo para celebrar Sanzibing usted personalmente licenciado Pintas que otro animal usted vería como que pues fíjate estaría chévere entonces celebrarlo con este otro animalito por lo tanto usted tendría que regalar a lo mejor no mil pavos mil lechones mil lechones por qué no si se supone está decidido con arroje de habichuelas o sea que si eliminan el pavo podemos seguir contando con Pintas que van a ver los lechones en la promoción estaremos regalando mil lechones el pavo para celebrar la acción de gracia si es que lo prohíben la langota no pierda nada la langota cabra cabra la cabra un chivo un chivo yo no yo me tiro por la dinera por la dinera lechón lechón tú sabes que yo quisiera una ternerita ternera ternera me encanta la ternera bien hechicida en fricasé un pato un animalito si no es el pavo para celebrar sanguíben un cabrito mira pues tenemos dos guineas ocho lechones cuatro cabritos y que más tenemos y dos patos y dos patos la gente inventando es en vivo que estamos desde las oficinas del licenciado verdad sí ay me jodé los seis veinticinos de disco aquí en el downtown no importa qué boniquito boniquito eso qué bonito qué bonito mira vamos vamos oye abre coño yes gracias 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 Aquí, humillado de verdad por tantos sentimientos y tantas bendiciones, de verdad, es increíble lo que está pasando aquí. Las historias que me están contando, de verdad, que me tocan mi corazón. Un honor tratar de ayudar a tantas personas, de verdad. Muchísimas gracias. Muchas bendiciones. Gracias, gracias, muy amable. Que Dios te bendiga, ¿sabes? Eso es un fair, mira. Trae su pavo en la mano y trae uno de abajo de la... ¿ves? Eso está mal. Si ya usted cogió su pavo, no esconda uno para salir de listo. Mira, un pavo y llevan otro ahí, un escondido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!